¡Together Playtime! Hoy aprenderemos sobre las plantas. ¿Cómo nacen las plantas? La mayoría nacen de una semilla. Hay un experimento muy divertido. Busca un frasco de vidrio, consiga un pedazo de algodón, unos frijoles o porotos y ponlos adentro del frasco. Después, humedece el algodón. Observa cómo crece la plantita día a día. Es súper entretenido. Después, solo tienes que pasar a la tierra. ¿Qué necesita una planta para sobrevivir? Necesita tierra, aire y agua y luz solar. ¿Cuáles son las partes de una planta? Las partes de la planta son las hojas, las flores, los frutos, el tallo y la raíz. Las partes que podemos comer de una planta. En algunas, como la zanahoria, nos podemos comer la raíz. ¿Sabías que la zanahoria es la raíz de la planta? En el apio nos podemos comer el tallo. ¿Sabías que lo que nos comemos del apio es el tallo? Y en la espinaca nos podemos comer las hojas. ¿Sabías que lo que nos comemos de la espinaca son sus hojas? ¿Cómo se clasifican las plantas? Clasificar significa separar por sus características iguales. Las flores las podemos clasificar por sus colores, por la forma de sus pétalos. Los tallos los podemos clasificar por su color. Algunos son cafés, otros son verdes. Algunos tienen espinas y otros no. Y algunos son gruesos, algunos son delgados. Los frutos y las semillas también los podemos clasificar. Mira este ejemplo, el tomate y las semillas dentro del tomate. Mira este otro ejemplo, la uva y las semillas dentro de la uva. ¿Sabías que el humano respira oxígeno y exhalan dióxido de carbono? Las plantas después absorben el dióxido de carbono y expulsan oxígeno. Este proceso se llama fotosíndesis. Así que las plantas nos ayudan y nosotros ayudamos a las plantas. Cuida las plantas. Cuida las plantas. Cuida las plantas. Las plantas nos aportan alimentos, medicinas. Medicinas. Madera. Fibras. Oxígeno. Estabilizan el clima. Absorben el dióxido de carbono. Son el hogar de muchos seres vivos. Por eso es tan importante cuidarlas. Espero que hayas aprendido sobre las plantas. Together Playtime.